En el contexto de pandemia, Santa Fe continúa con restricciones. El sindicato no atiende presencialmente, pero sí por e-mail y en las otras áreas como es, Pablo. Bueno, mirá, Farmacia está trabajando de 8 a 16. Allí se está atendiendo normalmente y también en el centro médico, también se está atendiendo a través de una persona que es la que está allí autorizando y entregando órdenes y también de la enfermería. En el centro médico se están retirando los recetarios, se están autorizando órdenes y se están retirando los recetarios. Así que, por lo tanto, allí, como en la farmacia, se está trabajando de 8 a 16. El sindicato, por el momento, por pandemia, sabemos que tiene que estar cerrado. Por cuarentena, por pandemia y por el decreto del gobierno, donde el Gran Rosario, que también alcanza el departamento de San Lorenzo, los sindicatos son uno de los lugares que se tienen que mantener cerrados. Nosotros lo que hacemos es atendernos a toda la gente, a todos los compañeros, por teléfono desde nuestra casa. No paramos de eso, seguimos atendiéndolo. Y bueno, en el caso de que algún compañero necesita la presencia de alguno de nosotros, allí lo tiene, sin ninguna duda. Lo único que tiene que hacer es llamar y nosotros lo atendemos si es en un caso de urgencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!